¡El Grito Oaxaca! Soy un pobre caminar en el... Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vine Ni si de un nobri te soy Y vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Y ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeña Y cuando vuelvo a no quedé Jamás conocí a mi padre A mi madre No sé quién fue Mi padre que fue un bandido Que en la cárcel se murió Y mi madre una bella juve Y que muriera la sellión Y que pocos vienen al mundo Desgraciados como yo ¡Ánimo! ¡Hala para ese minuto de facto Bernabalero viejo! Cuando yo tenía 20 años Y quise firmar mi hogar Pero la estoy con mi novia Y quedó frente al altar Y por no ser hijo de nadie No nos pudieron casar Ya se va a se caminar Sin rumbo y sin dirección Dice que era muy pequeña Ni si de un nobri te soy Y vago solito en el mundo ¡Ay! ¡Qué desgraciado soy! Dice Cómo me gustan Los ojos de esa morena ¿Cómo dice? Y tome los mirados Se me ríe Yo sí quedaría Ya nos vemos Por las calles de Mi huevo Y peregrinos Y grines Usted lo ha sido Y que no te cuidas De aquellas Felices marines Y que me se echabas En tus deliciosos Y mejor prefiero Que me dieran De calazos Y antes de verte De nada De otro querer Arriba Oaxaca Señoras y señores Y que no te cuidas De aquellas Felices marines Y que me se echabas En tus deliciosos Y mejor prefiero Que me dieran De calazos Y antes de verte De nada De otro querer Que se escuchen Gritos y los aplausos Mi gente de Oaxaca